Mientras continúa la vigilancia y monitoreo constante por la actividad del volcán Villarica en la comuna de Panguipulli, región de los ríos, se ha dispuesto reuniones y planes de contingencia ante una eventual erupción, que ojalá por cierto no ocurra. La municipalidad se ha sumado con toda esta iniciativa de prevención, considerando la proximidad de esa localidad con la región de la Araucanía y zona del volcán. En el ámbito del trabajo de la municipalidad de Panguipulli, la responsabilidad es que tenemos en función de la alerta amarilla del volcán Villarica, hemos terminado recién un co-grid, un co-grid de coordinación, un co-grid que nos va a permitir sin duda afrontar esta alerta amarilla desde el punto de vista de lo que significa la preparación para una eventual erupción de este volcán. Hacemos un llamado y hago un llamado a la comunidad de Coñaripe, de Traitaico, de Puncura, de Chépica, de Yancago y sectores aledaños que entendamos que esta es una situación real, que es una situación que debe preocuparnos. Junto a otros organismos de emergencia en la zona, el municipio ha dispuesto a incrementar el plan de prevención, preparación e información a la comunidad. Como municipalidad, en conjunto con ONEMI, con Cernagio Min, y seguramente con gran parte de la comunidad, vamos a iniciar un proceso paulatino de información, de trabajo y de coordinación. Pero más allá de los esfuerzos que podamos hacer para las autoridades, necesitamos que ustedes como ciudadanos y ciudadanos estén preparados. Mantengan su GIP en caso de alguna eventualidad, sepan los lugares a los cuales hay que evacuar, las vías de evacuación, y por supuesto estaremos disponibles junto con ONEMI, junto con las instituciones que tenemos responsabilidad en esto, a ir dilucidando todas las dudas que aparezcan. El jefe comunal señaló que mantener informada a la población es vital, y así también que la gente acate las medidas de prevención y sepa cómo reaccionar ante alguna emergencia mayor. Mientras, continúan los sobrevuenos y observación de uno de los volcanes más peligrosos de Chile y del continente, que por estos días mantiene concentrada la atención de los especialistas.